Desde hace varias semanas, cientos de personas habían esperado el regreso de Masterchef a través de la señal de TV Azteca. Pero la polémica ya se desató, gracias al chef Benito, y es que la mayoría de las personas conoce el carácter de este chef. Sin embargo, recientemente llamó la atención por una publicación que hizo a través de redes sociales. El chef Benito se manifestó en contra de TV Azteca, televisora donde se transmite su programa, hecho que tardó poco en viralizarse. Durante la emisión de este domingo, los televidentes disfrutaron del segundo episodio de Masterchef La Revancha. En esta ocasión, el participante eliminado fue Ali, mientras que los sentenciados Pablo y Rogelio estuvieron a punto de salir. El éxito del programa se ve reflejado en el rating que tiene cada una de las transmisiones. Pero no todos están de acuerdo, uno de ellos es precisamente el chef Benito, quien en su perfil de Twitter publicó lo siguiente. Mi humilde opinión es que esta edición de Masterchef está editada del Nabo, disfruten la chocomuerte. Hasta ahora se desconoce qué es lo que le molestó al chef Benito, pero se cree que es por la relevancia que últimamente la televisora de la Jusco le ha dado al cuarto chef José Ra. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!